La lección bíblica para el día de hoy lleva por título, ¿Cómo administrarse en tiempos difíciles? Y vamos a la Biblia, al Salmo, capítulo 50, y los versículos 14 y 15, dicen así. Ofrece a Dios sacrificios de alabanza, y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré, y tú me honrarás. A veces nuestro mundo parece estar fuera de control. Guerras, derramamiento de sangre, crímenes, inmoralidad. Cosas en la naturaleza, cambio de temperaturas, incertidumbre económica, corrupción política, inmoralidad. Situaciones complicadas con los niños, con los jóvenes. Angustia, dolor. La lista puede aumentar. Entonces podemos decir que prácticamente hay momentos difíciles en la vida del ser humano, o en la vida de la sociedad, y por qué no, en el mundo entero. Momentos difíciles, y en consecuencia de eso, entonces, ¿dónde encontramos la solución? Y aparecen varias voces diciendo que tienen esa solución. La economía dice, aquí está la solución. La política dice, aquí está la solución. La educación misma dice, aquí está la solución. Ahora, los que hemos venido estudiando la palabra del Señor, y confirmamos el versículo que leímos ahora, dice, en momentos de angustia, en momentos de crisis, en momentos complicados, realmente la única solución es Jehová. Él garantiza, me buscaréis, y dice, y yo te libraré. Y esa declaración, yo te libraré, no solamente aparece como una promesa para el pueblo de Dios, sino que es más bien una confirmación de lo que Dios ha hecho a través de la historia, con sus hijos, con su pueblo, con aquellos que le han buscado. El Señor nunca los ha defraudado, y más bien los ha librado, ha peleado por ellos, ha ganado, los ha protegido, y también nos ha dicho que el que vencere, el que triunfare, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Entonces, hay garantía de parte de nuestro Dios. ¿Qué lección podemos aprender o lecciones para nuestra vida? Dos lecciones. La primera. En medio de tiempos difíciles, es cuando necesitamos apoyarnos en el Señor, más que nunca. Debemos recordar en confiar en Dios antes que en nuestros recursos. Debemos tener un solo Señor, y que nuestro Señor pueda ser Cristo Jesús, y que cada recurso en nuestras manos, sea para ver cómo emplearlos en la obra del Señor. Segunda lección. Creer que Dios no es solo poderoso cuando nos provee de todo. Dios también es poderoso y siempre está con nosotros en tiempos difíciles. Por eso, aún en medio de los tiempos difíciles, nuestra fidelidad a Dios debe crecer incluso más y más. Que así pueda ocurrir en tu vida y en mi vida. Soy Ebro Robledo. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.